El misterio, amigos, se enconde en cualquier esquina, en cualquier rincón, en cualquier pared. El misterio está ahí. Bueno, el caso que hoy en el vlog vamos a hablar de psicofonía. Bueno, psicofonía, vamos a hablar de una psicofonía. Y es que hace muchos años, hace muchos años, pues bueno, yo grabé, con mi antiguo pareja, no grabé nada más, grabé pues, un móvil que tenía, no sé, por qué tengo un móvil, no sé. Pues grabé una cena, una cena que bueno, yo era un crío, estaba enchochao, ahora estoy enamorado de mi antiguo pareja y mi futura esposa, lo digo así. Pero bueno, el caso que, bueno, grabé una cena y para que lo hubiera su amiga, lo grabé con el móvil. Y el caso que se coló algo, se coló algo en el audio de ese vídeo, ¿vale? Fue, yo no me di cuenta de tal día siguiente, como normal, yo cogí el móvil y digo, a ver el vídeo, dije, hostia, si o si es algo. No voy a dar detalles, no quiero, digamos, meter en la cabeza lo que se dice o lo que se puede llegar a decir. Quiero que vosotros mismos me lo, hagamos un experimento, yo creo que vosotros mismos cojáis. Escucháis el audio, lo voy a repetir incluso un poquito aumentado. Os voy a dejar 5 segundos para que os deis tiempo a pausar el vídeo. Pausáis el vídeo, escribid lo que creéis que habéis escuchado, ¿vale? Y luego seguid, le doy otra vez al play. Y bueno, vais a, yo diré mi veredicto, lo que yo creo, lo que todo el mundo que ha oído el vídeo, por lo menos la gran mayoría que ha oído el vídeo, identifica tal palabra. Hay que decir, que yo lo digo ya desde aquí, que no ha sido manipulado nada. El vídeo no ha sido manipulado, se lo he enviado a varios, eh, varios, eh, famosillos del mundo, del mundo paranormal de aquí de España. Le han visto, le han, le han, le han gustado, le han gustado, le han visto que hay, bueno, que es, bueno, que hay, sí, uno de la psicofonía, claro está. Me han preguntado que si ese sitio ha pasado algo, digo, no, es un piso nuevo, de compra nueva, no sé si en el terreno pasó algo, no sé. Pero bueno, ahí está. Lo mejor de todo es que hay la psicofonía inteligente. Es decir, no dice una palabra cualquiera. Por lo menos yo identifico una palabra que tiene que ver con el entorno. Pero bueno, no voy a decir nada, os voy a poner el vídeo, ¿vale? Os voy a poner el vídeo y vosotros lo vais a deducir. ¿Por qué os pongo el vídeo? Eso, os podría poner el audio, porque... Para que veáis que tiene que ver con el entorno. De todas maneras, no lo voy a poner entero. Lo pondré un poquito antes de que empiece la psicofonía y luego ya os la aumentaré de audio y ya diríamos el vídeo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a paso a esto. Ya. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia De hecho a mi me encanta el mundo paranormal El mundo del misterio, sigo a muchos Investigadores, famosos Y gente con un poquito de cordura Dos de los chalaos que hay ahora por internet Que hay muchísimos grupos chalaos Que bueno, eso, no voy a entrar en ese tema El caso es que bueno La psicofonía a mi, yo la guardo Es lo único que guardo Hablando de en plan Me pareja, lo único que guardo porque es una psicofonía No lo guardo por otra cosa Porque no quiero guardar una junta de garipollas Es otro tema que también hablaremos Pero bueno, el caso es El caso es que lo guardo con mucho cariño Esa psicofonía porque yo Como mando del misterio Es una cosa que no se guarda No se puede decir ¡Hostia! ¡Vamos a grabar una psicofonía! ¡Ja! Pongamos la grabadora Y a ver que sale No, eso sale cuando sale Hombre, es como todo Si va a un sitio cargado de energía Y son inteligentes Pues bueno El caso es que bueno El caso es que se grabó con un móvil Y hay la curiosidad Y fue sin querer Y bueno, después de esto ¿Qué me decís vosotros? ¿Qué os ha parecido? Como siempre podéis re-tweez O re-tweez Que fue esto lo dicho en el Twitter Compartir el vídeo Porque la verdad que Para mí es muy curioso Y hay uno de los vídeos más curiosos Que voy a subir aquí al canal En plan vlog Y sin más Pues bueno Ya sabéis que aquí estamos Comentarios Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente vlog Tranquiles Y esto ha sido hoy Mundo paranormal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!